Capítulo 9. ¿Cómo revertir el desarrollo? Subtítulo. Especie de genocidio. El archipiélago de las Molucas de la Indonesia moderna está formado por tres grupos de islas. A principios del siglo XVII, las Molucas del norte albergaban los renos independientes de Tidore, Ternat y Bacán. Las Molucas medianas eran el hogar de la isla Reno de Ambrón. Al sur, se encontraban las Islas de Banda, un pequeño archipiélago que todavía no estaba unificado políticamente. Aunque nos parezcan remotas hoy en día, las Molucas en aquel momento eran cruciales para el comercio mundial, porque eran las únicas productoras de especias valiosas como clavo, macic y nuez moscada. La macic y la nuez moscada solamente crecían en las Islas de Banda. Los habitantes de estas islas producían y exportaban estas especias escasas a cambio de comida y productos manufacturados procedentes de la isla de Java, del centro de distribución de Melaka en la península Malasia y de la India, China y Arabia. El primer contacto que tuvieron los habitantes con europeos fue en el siglo XVI, con marineros portugueses que llegaron para comprar especias. Antes de aquel momento, las especias tenían que enviarse por Oriente Próximo, a través de las rutas comerciales controladas por el Imperio Otomano. Los europeos buscaban un paso alrededor de África a través del Atlántico para lograr un acceso directo a las islas y al comercio de especias. El Cabo de Buena Esperanza fue rodeado por el navegante portugués Bartolomé Díaz en 1488, y Vasco de Gama llegó a la India siguiendo la misma ruta en 1498. Por primera vez, los europeos tenían su propia ruta independiente a las Islas de las Especias. Los portugueses inmediatamente se propusieron controlar el comercio de especias. Tomaron Melaka en 1511. Estratégicamente situada en el lado oeste de la península Malasia, los comerciantes de todo el sudeste asiático llegaban allí para vender sus especias a otros comerciantes indios, chinos y árabes, que las enviaban a accidente. Tal y como dijo el viajero portugués Tomé Pires en 1515, el comercio entre los distintos países de Mil Leguas debe venir a Melaka. Quienquiera que sea señor de Melaka tiene en sus manos la garganta de Venecia. Con Melaka en sus manos, los portugueses intentaron lograr el monopolio del valioso comercio de especias sistemáticamente, pero fracasaron. Los adversarios a los que se enfrentaban no eran desdeñables. Entre los siglos XIV y Esubi, hubo un gran desarrollo económico en el sudeste asiático basado en el comercio de especias. Ciudades, estado como Aceh, Vanten, Melaka, Makasar, Pegu y Brunei se expandieron rápidamente y produjeron y exportaron especias junto con otros productos como maderas duras. Estos estados tenían formas absolutistas de gobiernos similares a los de Europa en el mismo periodo. El desarrollo de instituciones políticas fue impulsado por procesos similares que incluían el cambio tecnológico en métodos de guerra y comercio internacional. Las instituciones estatales se centralizaron más, con un rey en el centro que reclamaba el poder absoluto. Igual que los gobernantes absolutistas de Europa, los reyes del sudeste asiático se basaban fuertemente en los ingresos del comercio, ya fuera dedicándose ellos mismos a la actividad comercial o concediendo monopolios a élites locales o extranjeras. Igual que en la Europa absolutista, aquello generó cierto crecimiento, pero dictaba mucho de ser el ideal de instituciones económicas para la prosperidad económica, con obstáculos de entrada importantes y derechos de propiedad inseguros para la mayoría. Sin embargo, el proceso de comercialización estaba en marcha incluso cuando los portugueses intentaban establecer su dominio en el Océano Índico. La presencia de europeos creció y tuvo un impacto mucho mayor con la llegada de los holandeses, que enseguida se dieron cuenta de que monopolizar la oferta de especias valiosas de las molucas sería mucho más rentable que competir contra otros comerciantes europeos o locales. En el año 1600, convencieron al gobernante de Ambon para que firmara un acuerdo de exclusividad, que les dio el monopolio del comercio de clavo en Ambon. Con la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602, los intentos holandeses de hacerse con todo el comercio de especias y eliminar a su competencia, por las buenas o por las malas, cambiaron a mejor para los holandeses y a peor para el sudeste asiático. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue la segunda sociedad anónima europea, tras la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, que supuso un antes y un después en el desarrollo de la corporación moderna, que posteriormente tendría un papel crucial en el desarrollo industrial europeo. También fue la segunda empresa que tenía su propio ejército y el poder de hacer guerras y colonizar territorios extranjeros. Con el poder militar de la empresa, los holandeses procedieron a eliminar todos los intrusos potenciales para imponer su tratado con el gobernante de Ambón. Capturaron un fuerte clave en manos de los portugueses en 1605 y eliminaron por la fuerza a todos los demás comerciantes. Posteriormente, se expandieron al norte de las Molucas, obligando a los gobernantes de Tidore, Ternat y Bacán a acordar que no se cultivaría ni comerciaría con clavo en sus territorios. El tratado que impusieron en Ternat incluso permitía a los holandeses llegar y destruir cualquier árbol de clavo que encontraran allí. Ambón era gobernado de una forma similar a gran parte de Europa y América durante aquella época. La población tenía que pagar un tributo al gobernante y estaba sujeta a trabajos forzados. Los holandeses se apoderaron de aquellos sistemas y los intensificaron para extraer más mano de obra y más clavo de la isla. Desde siempre, las familias extensas pagaban tributos en clavos a la elite de Ambón. Pero, tras la llegada de los holandeses, todas las casas quedaron sujetas a la tierra y debían cultivar cierto número de árboles de clavo. Además, estaban obligadas a hacer trabajos forzados para los holandeses. Los holandeses también se apoderaron de las islas de Banda, en un intento de monopolizar la masis y la nuez moscada. Sin embargo, estas islas estaban organizadas de forma muy distinta a Ambón. Estaban formadas por muchas ciudades-estados pequeñas y autónomas y no había ninguna estructura jerárquica social o política. Aquellos pequeños estados, que, en realidad, no eran más que pueblos pequeños, estaban gobernados por reuniones de ciudadanos. No había ninguna autoridad central que los holandeses pudieran coaccionar para que firmara un tratado de monopolio y tampoco un sistema de tributos del que se pudieran apoderar para capturar toda la oferta de masis y nuez moscada. Al principio, esto significó que los holandeses tuvieron que competir con comerciantes ingleses, portugueses, indios y chinos, y perdieron especias cuando no pudieron pagar los precios elevados de su competencia. Dado que su plan inicial de establecer un monopolio de masis y nuez moscada quedó frustrado, el gobernador holandés de Batavia, Jan Pietersen Cohen, presentó un plan alternativo. Cohen fundó Batavia, en la isla de Java, como nueva capital de la compañía holandesa de las Indias Orientales en 1618. En 1621, navegó hasta Banda con una flota y masacró a prácticamente toda la población de las islas, probablemente 15.000 personas. Todos sus líderes fueron ejecutados con el resto del pueblo, y solamente dejaron a unos cuantos vivos, los suficientes para conservar el saber a ser necesario para producir más y si no es moscada. Tras acabar el genocidio, Cohen creó la estructura política y económica necesaria para su plan, una sociedad de plantación. Las islas fueron divididas en 68 parcelas, que se entregaron a 68 holandeses, la mayoría de los cuales eran o habían sido empleados de la compañía holandesa de las Indias Orientales. Los pocos bandaneses que habían sobrevivido tuvieron que enseñar a estos nuevos propietarios de plantaciones a producir las especias. Los propietarios podían comprar esclavos a la compañía holandesa de las Indias Orientales para poblar las islas, que se habían quedado deshabitadas, y producir especias, que debían venderse a precios fijos a la empresa. Las instituciones extractivas creadas por los holandeses en las islas de las especias tuvieron los efectos deseados, aunque en banda fuera a costa de 15.000 vidas inocentes y del establecimiento de un conjunto de instituciones económicas y políticas que condenaría a las islas al subdesarrollo. A finales del siglo XVII, los holandeses habían reducido la oferta mundial de estas especias alrededor del 60% y el precio de la nuez moscada se había duplicado. Los holandeses extendieron la estrategia que habían perfeccionado en las Molucas a toda la región, con implicaciones profundas para las instituciones económicas y políticas del resto del sudeste asiático. La larga expansión comercial de varios estados en el área, que la había iniciado en el siglo XIV cambió drásticamente de rumbo. Incluso los estados que no fueron colonizados y aplastados directamente por la compañía holandesa de las Indias Orientales se replegaron sobre sí mismos y abandonaron el comercio. El cambio económico y político naciente del sudeste asiático se detuvo en seco. Para evitar la amenaza de la compañía holandesa de las Indias Orientales, varios estados dejaron de producir cultivos para la exportación y cesaron su actividad comercial. La autarquía era más segura que enfrentarse a los holandeses. En 1620, el estado de Vanten, en la isla de Java, cortó sus árboles de pimienta con la esperanza de que así los holandeses los dejaron en paz. Cuando un comerciante holandés visitó Maguindanao, al sur de las Filipinas, en 1686, le dijeron, el clavo y la nuez moscada pueden cultivarse aquí, igual que en Malacu. Ahora no hay aquí porque el antiguo rajá hizo que se echaran a perder antes de su muerte. Temía que la compañía holandesa de las Indias Orientales viniera a luchar por ellos. Otro comerciante oyó una historia similar sobre el gobernante de Maguindanao en 1699. Había prohibido la plantación continuada de pimienta, para así no haberse involucrado en guerras con la compañía holandesa de las Indias Orientales u otros potentados. Se produjo una desurbanización e incluso el declive de la población. En 1635, los birmanos trasladaron su capital desde Tegu, en la costa, hasta Aba, mucho más tierra adentro en el río Irrawadi. No sabemos cuál habría sido el camino del desarrollo económico y político de los estados del sudeste asiático si no se hubiera producido la agresión holandesa. Quizá habrían desarrollado su propio tipo de absolutismo, habrían permanecido en el mismo estado que tenían a finales del siglo XVI, habrían continuado su comercialización adoptando gradualmente cada vez más instituciones inclusivas. Sin embargo, igual que en las Molucas, el colonialismo holandés cambió fundamentalmente su desarrollo político y económico. Los pueblos del sudeste asiático dejaron de comerciar, se replegaron sobre sí mismos y se hicieron más absolutistas. En los dos siglos siguientes, no estarían en condiciones de aprovechar las innovaciones que surgirían en la revolución industrial. Y, finalmente, su retirada del comercio no lo salvaría de los europeos, ya que, a finales del siglo XVIII, casi todo formaba parte de los imperios coloniales europeos. Como vimos en el capítulo 7, la expansión europea en el Atlántico impulsó el auge de las instituciones inclusivas en Gran Bretaña. Sin embargo, tal y como ilustra la experiencia de las Molucas bajo el dominio holandés, esta expansión sembró las semillas del subdesarrollo en muchos puntos distintos del mundo al imponer instituciones extractivas o reforzar las instituciones extractivas que ya existían. Estas destruyeron directa o indirectamente la actividad comercial e industrial naciente en todo el mundo o perpetuaron instituciones que detuvieron la industrialización. En consecuencia, la industrialización se desarrollaba en algunas partes del mundo, pero no en las que formaban parte de los imperios coloniales europeos, que no tuvieron ninguna oportunidad de beneficiarse de aquellas nuevas tecnologías. Subtítulo Una institución demasiado habitual. En el sudeste asiático, la expansión del poder naval y comercial europeo a principios de la Edad Moderna limitó un periodo prometedor de expansión económica y cambio institucional. Durante el mismo periodo que la compañía holandesa de las Indias Orientales se expandía, un tipo de comercio muy distinto se intensificaba en África. El tráfico de esclavos. En Estados Unidos, la esclavitud del sur a menudo recibía el nombre de institución peculiar. No obstante, desde el punto de vista histórico, como señaló el gran erudito clásico Moses Finlay, la esclavitud era cualquier cosa menos peculiar, ya que estaba presente prácticamente en todas las sociedades. Como mencionamos anteriormente, la esclavitud era endémica en la Roma Antigua y en África, y durante mucho tiempo constituyó una fuente de esclavos para Europa, aunque no la única. En el periodo romano, los esclavos procedían de los pueblos eslavos de la zona del Mar Muerto, de Oriente Próximo y del Norte de Europa. Sin embargo, en el año 1400, los europeos habían dejado de esclavizarse entre sí. Pero, como vimos en el capítulo 6, África no realizó la transición de la esclavitud a la servidumbre como la Europa medieval. Antes del inicio del periodo moderno, hubo un activo tráfico de esclavos en el este de África, y un gran número de esclavos eran transportados a través del Sahara hasta la península arábiga. Además, grandes estados medievales del África Occidental, como Malí, Ghana y Songhai, utilizaron intensivamente esclavos en el gobierno, el ejército y la agricultura, adoptando modelos organizativos de los estados norteafricanos musulmanes con los que comerciaban. Fue el desarrollo de las colonias de plantaciones de azúcar del Caribe a partir del siglo XVII lo que condujo a una intensificación espectacular del tráfico internacional de esclavos y a un aumento sin precedentes de la importancia de la esclavitud en la propia África. En el siglo XVI, se tráficó probablemente con alrededor de 300.000 esclavos en el Atlántico. La mayoría procedían del África Central, con una fuerte implicación del Congo y de los portugueses ubicados más al sur, en Luanda, capital actual de Angola. Por aquel entonces, el tráfico de esclavos a través del Sahara todavía era importante, probablemente unos 550.000 africanos eran trasladados al norte como esclavos. En el siglo XVII, la situación cambió. Alrededor de 1.350.000 africanos fueron vendidos como esclavos en el comercio atlántico, la mayoría de los cuales eran enviados a América. Las cifras del comercio a través del Sahara prácticamente no cambiaron. En el siglo XVIII, se produjo otro aumento espectacular, alrededor de 6 millones de esclavos fueron enviados a través del Atlántico y unos 700.000 a través del Sahara. Si sumamos las cifras de todos los periodos y todos los lugares de África, más de 10 millones de africanos fueron enviados fuera del continente como esclavos. El mapa XV da una idea de la escala del tráfico de esclavos. Utilizando las fronteras modernas de países, muestra estimaciones del alcance creciente de la esclavitud entre 1400 y 1900 como porcentaje de la población en 1400. Los colores más oscuros señalan los lugares en los que la esclavitud era más intensa. Por ejemplo, en Angola, Benin, Ghana y Togo, la exportación de esclavos acumulada total sumaba más que toda la población del país en 1400. La aparición repentina de europeos por toda la costa del África Central y Occidental dispuestos a comprar esclavos tuvo necesariamente un impacto transformador en las sociedades africanas. La mayoría de los esclavos que se enviaron a América eran prisioneros de guerra que posteriormente fueron transportados a la costa. El aumento de la guerra fue impulsado por enormes importaciones de armas y munición que los europeos intercambiaban por esclavos. En la década de 1730, alrededor de 180.000 armas de fuego se importaban cada año solo en la costa occidental africana, y entre 1750 y principios del siglo XIX, solamente los británicos vendieron entre 283.000 y 394.000 armas al año. Entre 1750 y 1807, los británicos vendieron una increíble cifra de 22.000 toneladas de pólvora, es decir, una media de unos 384.000 kilogramos al año, junto con 91.000 kilogramos de plomo anuales. Más al sur, el comercio era igual de activo. En la costa de Loango, al norte del reino del Congo, los europeos vendían unas 50.000 armas de fuego al año. Estas guerras y conflictos no solamente causaban un enorme sufrimiento y la pérdida de vidas humanas, sino que, además, ponían en marcha un camino concreto de desarrollo institucional en África. Antes de la era moderna inicial, las sociedades africanas estaban menos centralizadas políticamente que las de Eurasia. La mayor parte de los estados eran pequeños, con jefes tribales y quizá reyes que controlaban la tierra y los recursos. Muchos, como en el caso de Somalia, no tenían ninguna estructura jerárquica de autoridad política en absoluto. El tráfico de esclavos inició dos procesos políticos adversos. Primero, muchos estados inicialmente se hicieron más absolutistas, organizados alrededor de un único objetivo, vender esclavos a los europeos. Segundo, como consecuencia del primer proceso, pero, paradójicamente, en oposición a este, la guerra y la esclavitud finalmente destruyeron cualquier orden y autoridad estatal legítima que hubiera existido en el África subsahariana. Los esclavos eran prisioneros de guerra, pero también procedían de secuestros y capturas de asaltos a pequeña escala. La ley también se convirtió en una herramienta de la esclavitud. Independientemente del delito que se cometiera, la pena era la esclavitud. El comerciante inglés Francis Moore observó las consecuencias de esto en la costa de Senegambia del África Occidental a partir de 1730. Desde que se utiliza el tráfico de esclavos, todos los castigos se han cambiado por la esclavitud. Hay una ventaja en estas condenas, abusan de esa condena para delitos muy fuertes, para conseguir el beneficio que obtienen al vender al delincuente. No solamente el asesinato, el robo y el adulterio son castigados vendiendo al delincuente como esclavo, sino que cualquier caso sin importancia recibe el mismo castigo. Las instituciones, incluso las religiosas, se pervirtieron por el deseo de capturar y vender esclavos. Un ejemplo es el famoso oráculo de Arochukwa, en el este de Nigeria. Se creía que el oráculo hablaba el nombre de un importante dios de la región respetado por los grandes grupos étnicos locales, los hijaus, los sibibios y los higos. El oráculo servía para zanjar disputas y arbitrar en desacuerdos. Los querellantes que viajaban a Arochukwa para enfrentarse al oráculo tenían que descender desde la ciudad hasta un desfiladero del río Cruz donde se encontraba el oráculo en una gran cueva cuya parte delantera estaba cubierta con calaveras humanas. Los sacerdotes del oráculo, en complot con los esclavistas y comerciantes de Aro, ofrecerían la decisión del oráculo. A menudo, esto implicaba que la gente fuera tragada por el oráculo, lo que significaba, de hecho, que una vez que habían atravesado la cueva, se los conducía por el río Cruz a los barcos de los europeos que los estaban esperando. Este proceso, en el que todas las leyes y costumbres se distorsionaban y se rompían para capturar cada vez más esclavos, tuvo efectos devastadores en la centralización política, aunque, en algunos lugares, condujo a la creación de estados poderosos cuya principal razón de ser eran las redadas y la esclavitud. El propio reino del Congo probablemente fue el primer estado africano que experimentó una metamorfosis y llegó a convertirse en estado esclavista antes de ser destruido por la guerra civil. Otros estados esclavistas que surgieron sobre todo en el África Occidental fueron Oyo en Nigeria, Daomei y Benigni, posteriormente, a Santelgana. La expansión del estado de Oyo a mediados del siglo XVII, por ejemplo, está directamente relacionada con el aumento de la exportación de esclavos en la costa. El poder del estado era el resultado de una revolución militar que implicó la importación de caballos del norte y la formación de una caballería potente que podía agismar los ejércitos enemigos. Cuando Oyo se expandió al sur hacia la costa, aplastó a los estados que venció y vendió a muchos de sus habitantes como esclavos. En el periodo entre 1690 y 1740, Oyo estableció su monopolio en el interior de lo que se llegó a conocer como la costa de los esclavos. Se estima que del 80 al 90% de los esclavos vendidos en la costa fueron el resultado de estas conquistas. Una conexión espectacular similar entre la guerra y la oferta de esclavos tuvo lugar más hacia el oeste en el siglo XVIII, en la costa del Oro, la gana actual. Después de 1700, el estado de Asante se expandió desde el interior, de una forma muy parecida a la experimentada anteriormente por Oyo. Durante la primera mitad del siglo XVIII, esta expansión desencadenó las denominadas guerras sacanas, mientras Asante derrotaba a un estado independiente tras otro. El último, Guiamman, fue conquistado en 1747. La mayoría de los 375.000 esclavos exportados desde la costa de Oro entre 1700 y 1750 eran prisioneros que se habían capturado en aquellas guerras. Probablemente, el impacto más obvio de aquella extracción masiva de seres humanos fuera demográfico. Es difícil saber con seguridad cuál era la población de África antes de la época moderna, pero los expertos han hecho varias estimaciones plausibles del impacto del tráfico de esclavos en la población. El historiador Patrick Manning estima que la población de estas áreas del África Occidental y Central Occidental que proporcionaban esclavos para la exportación era de entre 22 y 25 millones a principios del siglo XVIII. En el supuesto conservador de que durante el siglo XVIII y principios del XIX estas áreas hubieran experimentado un ritmo de crecimiento de la población de alrededor de la mitad de ese porcentaje al año sin el tráfico de esclavos, Manning estimó que la población de esta región en 1850 debía de haber sido, como mínimo, de 46 a 53 millones. De hecho, fue de alrededor de la mitad. Esta diferencia enorme no solamente se debió a los 8 millones de personas que se exportaron como esclavos desde esta región entre 1700 y 1850, sino a los millones que probablemente fueron asesinadas por las guerras internas continuas destinadas a capturar esclavos. La esclavitud y el tráfico de esclavos en África trastornaron las estructuras familiares y de matrimonio y puede que también redujeran la fertilidad. A partir de finales del siglo XVIII, un fuerte movimiento para abolir el tráfico de esclavos empezó a cobrar impulso en Gran Bretaña, dirigido por la figura carismática de William Wilberforce. Tras varios intentos fallidos, en 1807, los abolicionistas convencieron al Parlamento para que aprobara un proyecto de ley que declaraba ilegal el tráfico de esclavos. Un año más tarde, Estados Unidos tomó una medida similar. Sin embargo, el gobierno británico fue más allá. Procuró implantar activamente esta medida desplegando escuadrones navales en el Atlántico para intentar erradicar el tráfico de esclavos. Aunque pasó algún tiempo hasta que estas medidas fueron realmente efectivas, y hubo que esperar hasta 1834 para que la esclavitud en sí fuera abolida en el Imperio Británico, el tráfico de esclavos en el Atlántico, que constituía, con mucho, la mayor parte del tráfico, tenía los días contados. El fin del tráfico de esclavos después de 1807 realmente redujo la demanda externa de esclavos de África, pero este cambio no significó que el impacto de la esclavitud en las sociedades e instituciones africanas fuera a desaparecer como por arte de magia. Muchos estados africanos se habían organizado alrededor de la esclavitud y, aunque los británicos hubieran puesto fin al tráfico, esta organización se mantuvo. Además, la esclavitud se había extendido mucho hacia el interior de África. Estos factores, finalmente, marcarían el camino del desarrollo en el continente no solamente antes de 1807, sino también después. En lugar de la esclavitud, llegó el comercio legítimo, el nombre que se dio a la exportación desde África de productos nuevos que no guardaban relación con el tráfico de esclavos. Estos productos incluían aceite de palma y almendras, cacahuetes, ébano, goma y goma ráviga. A medida que las rentas europeas y norteamericanas crecían con la expansión de la revolución industrial, la demanda de muchos de aquellos productos tropicales aumentó notablemente. Las sociedades africanas que se habían aprovechado intensamente de las oportunidades económicas presentadas por el tráfico de esclavos hicieron lo mismo con el comercio legítimo. Sin embargo, lo hicieron en un contexto peculiar en el que la esclavitud era una forma de vida, pero la demanda externa de esclavos de repente se había agotado. ¿Qué iban a hacer todos aquellos esclavos si ya no podían ser vendidos a los europeos? La respuesta era sencilla. Se podían poner a trabajar rentablemente, bajo coacción, en África, produciendo los nuevos productos del comercio legítimo. Uno de los ejemplos mejor documentados ocurrió en Asante, la gana moderna. Antes de 1807, el imperio Asante había participado intensamente en la captura y exportación de esclavos, llevándolos a la costa para ser vendidos a los grandes castillos de esclavos de la costa del Cabo y Elmina. Después de 1807, cuando aquella opción dejó de existir, la élite política de Asante reorganizó su economía. No obstante, la esclavitud no acabó. Los esclavos eran enviados a grandes plantaciones, inicialmente alrededor de la capital, Kumasi, pero, más tarde, a lo largo de todo el imperio, correspondiente a la mayor parte del interior de Ghana. Fueron empleados en la producción de oro y nuez de cola para exportar, pero también para cultivar grandes cantidades de comida, y fueron utilizados intensamente como porteadores, ya que en Asante no se utilizaba el transporte con ruedas. Más al este, se llevaron a cabo adaptaciones similares. Por ejemplo, en Daumei, el rey tenía grandes plantaciones de palmeras de aceite cerca de los puertos costeros de Guida y Porto Novo, todas trabajadas por esclavos. Por lo tanto, la abolición del tráfico de esclavos, en lugar de hacer que la esclavitud africana se debilitara, simplemente condujo a una reorganización de los esclavos, que empezaron a utilizarse en África en lugar de en América. Además, muchas de las instituciones políticas que habían creado el tráfico de esclavos en los dos siglos anteriores, no cambiaron y los patrones de comportamiento perduraron. Por ejemplo, en Nigeria, entre 1820 y 1840, el anterior gran reino yo desapareció. Fue socavado por guerras civiles y el auge de las ciudades estados yorubas, como Iyorine y Badán, que participaron directamente en el tráfico de esclavos, al sur. Poco después de 1830, la capital de Oyo fue saqueada, como consecuencia de que las ciudades yorubas cuestionaran el poder de Daumei por el dominio regional. Lebraron una serie prácticamente continua de guerras en la primera mitad del siglo, que generaron una oferta masiva de esclavos. A esto había que sumar las rondas habituales de secuestros y condenas por parte de oráculos y redadas a menor escala. El secuestro era un problema de tal magnitud en algunas partes de Nigeria que los padres no dejaban a los niños jugar fuera de casa por miedo a que se los llevaran y fueran vendidos como esclavos. En consecuencia, la esclavitud, en lugar de reducirse, parece haberse ampliado en África a lo largo del siglo XIX. Es difícil encontrar cifras precisas, pero existen una serie de relatos escritos por viajeros y comerciantes durante esta época que sugieren que, en los reinos africanos occidentales de Asante y Daumei y en las ciudades estallorubas, más de la mitad de la población eran esclavos. Existen datos más precisos de los primeros registros coloniales franceses del Sudán Occidental, una gran extensión de la África Occidental, que va desde Senegal, a través de Malí y Burkina Faso, a Nígerichá. En esta región, el 30% de la población estaba esclavizada en el año 1900. Igual que con la aparición del comercio legítimo, la colonización formal tras la lucha por África no destruyó la esclavitud en África. A pesar de que gran parte de la penetración europea en África se justificó con el argumento de que la esclavitud debía ser combatida y abolida, la realidad era distinta. En la mayor parte del África colonial, la esclavitud continuó hasta bien entrado el siglo XX. En Sierra Leona, por ejemplo, hubo que esperar hasta 1928 para que la esclavitud fuera abolida finalmente, aunque la capital, Freighton, hubiera sido fijada originalmente a finales del siglo XVIII como refugio para esclavos repatriados desde América. Pronto se convirtió en una base importante para el escuadrón anti-esclavitud británico y un nuevo hogar para los esclavos libertos rescatados de barcos de esclavos capturados por la Armada Británica. Incluso con este simbolismo, la esclavitud duró en Sierra Leona 130 años más. Liberia, al sur de Sierra Leona, también fue fundada por esclavos americanos libertos a partir de 1840. Sin embargo, también allí la esclavitud duró hasta el siglo XX, hasta los años 60. Se estima que una cuarta parte de la mano de obra estaba coaccionada y trabajaba en condiciones parecidas a la esclavitud. Debido a las instituciones políticas y económicas basadas en el tráfico de esclavos, la industrialización nos extendió a la África subsahariana, que se estancó e incluso experimentó un retraso económico, mientras otras partes del mundo transformaban sus economías. Subtítulo. La creación de una economía dual. El paradigma de la economía dual, propuesto originalmente en 1955 por Sir Arthur Lesbys, todavía define la forma en la que la mayoría de los sociólogos piensan sobre los problemas económicos de los países menos desarrollados. Según Lesbys, muchas economías menos desarrolladas o subdesarrolladas tienen una estructura dual y están divididas en un sector moderno y otro tradicional. El sector moderno, que corresponde a la parte más desarrollada de la economía, se asocia con la vida urbana, la industria moderna y el uso de tecnologías avanzadas. El sector tradicional se asocia con la vida rural, la agricultura e instituciones y tecnologías atrasadas. Las instituciones agrícolas atrasadas incluyen la propiedad común de la tierra, que implica la inexistencia de derechos de propiedad privada sobre ésta. Según Lesbys, la mano de obra se utilizaba con tanta ineficiencia en el sector tradicional que se podía reasignar al sector moderno sin reducir la cantidad que podía producir el sector rural. Para varias generaciones de economistas de desarrollo que se basaban en las ideas de Lesbys, el problema del desarrollo ha llegado a significar el traslado de personas y recursos del sector tradicional, la agricultura y el campo, al sector moderno, la industria y las ciudades. En 1979, Lesbys recibió el premio Nobel por su trabajo sobre el desarrollo económico. Lesbys y los economistas del desarrollo que se basan en su trabajo sin duda tenían razón al identificar las economías duales. Sudáfrica era uno de los ejemplos más claros, dividida en un sector tradicional que estaba retrasado y era pobre y un sector moderno que era activo y próspero. Incluso hoy en día, la economía dual que identificó Lesbys está por todas partes en Sudáfrica. Una de las formas más espectaculares de verlo es conducir por la frontera entre el estado de Coasulú Natal, anteriormente Natal, y el estado del Transkei. La frontera sigue el río Grankei. Al este del río, en Natal, a lo largo de la costa, existen propiedades ricas frente al mar en amplias extensiones de playas de arena maravillosas. El interior está cubierto por plantaciones de caña de azúcar verde y exuberante. Las carreteras son bonitas. Toda la zona resuma prosperidad. Al otro lado del río, como si fuera otro tiempo y otro país, el área está prácticamente devastada. La tierra no es verde, sino marrón, y está fuertemente deforestada. En lugar de casas modernas y opulentas con agua corriente, inodoros y todas las comodidades modernas, la gente vive en cabañas provisionales y prepara la comida cocinando en fuegos al aire libre. La vida, sin duda, es tradicional, lejos de la existencia moderna que hay al este del río. Pero ahora el lector no se extrañará de que esas diferencias estén relacionadas con grandes diferencias en las instituciones económicas entre ambos lados del río. Al este, en Natal, hay derechos de propiedad privada, sistemas legales, mercados, agricultura comercial y una industria que funcionan. Al oeste, en el Transkei, tenían propiedad común de la tierra y jefes tradicionales todopoderosos hasta hace poco. Mirado con la perspectiva de la teoría de Lewis de la economía dual, el contraste entre el Transkei y Natal ilustra los problemas del desarrollo africano. De hecho, podemos ir más allá y destacar que, históricamente, toda África era como el Transkei. Era pobre, tenía instituciones económicas premodernas, tecnología trazada y estaba gobernada por jefes. Según esta perspectiva, por lo tanto, el desarrollo económico simplemente debería implicar garantizar que el Transkei finalmente se convierta en Natal. Esta perspectiva, a pesar de encerrar una gran parte de verdad, no considera toda la lógica de cómo llegó a existir la economía dual y cuál es su relación con la economía moderna. El atraso del Transkei no es solamente un vestigio histórico del atraso natural de África. La economía dual entre el Transkei y Natal, de hecho, es bastante reciente y no tiene nada de natural. Fue creada por las élites blancas sudafricanas para producir una reserva de mano de obra barata para sus negocios y reducir la competencia de los africanos negros. La economía dual es otro ejemplo de subdesarrollo creado, no de subdesarrollo como apareció naturalmente y persistió durante siglos. Sudáfrica y Botsuana, como veremos después, evitaron la mayor parte de los efectos adversos del tráfico de esclavos y las guerras que comportó. La primera gran interacción de los sudafricanos con europeos se dio cuando la compañía holandesa de las Indias Orientales fundó una base en la Bahía de la Mesa, que actualmente es el puerto de Ciudad del Cabo, en 1652. En aquel momento, la parte occidental de Sudáfrica estaba escasamente poblada, en su mayoría por cazadores-recolectores llamados coicois. Más al este, en lo que ahora se conoce como el cisque y el transquei, había sociedades africanas con una alta densidad de población especializada en la agricultura. Inicialmente, no interactuaron fuertemente con la nueva colonia de holandeses, ni participaron en el tráfico de esclavos. La costa sudafricana estaba muy desconectada de los mercados de esclavos, y los habitantes del cisque y el transquei, conocidos como esosas, estaban muy tierra adentro, de modo que no atraían la atención de nadie. En consecuencia, estas sociedades no sufrieron el impacto de muchas de las corrientes adversas que golpearon el oeste y el centro de África. El aislamiento de estos lugares cambió en el siglo XIX. Para los europeos, había algo muy atractivo en el clima y el entorno de Sudáfrica. A diferencia del África Occidental, por ejemplo, Sudáfrica tenía un clima templado en el que no había enfermedades tropicales como la malaria y la fiebre amarilla, que habían convertido a gran parte de África en la tumba del hombre blanco y que habían impedido que los europeos se establecieran e incluso que fijaran puestos de avanzada permanentes. Sudáfrica era una posibilidad mucho mejor para el asentamiento europeo. Así que la expansión europea hacia el interior empezó poco después de que los británicos arrebataran Ciudad del Cabo a los holandeses durante las guerras napoleónicas. Aquello precipitó una larga serie de guerras exosas a medida que la frontera del asentamiento se ampliaba hacia el interior. La penetración en el interior de Sudáfrica se intensificó en 1835, cuando el resto de los europeos de origen holandés, que serían conocidos como africaneres o bóeres, empezaron su famosa migración en masa conocida como la Gran Marcha, fuera del control británico de la costa y la zona de Ciudad del Cabo. Posteriormente, los africaneres fundaron dos estados independientes en el interior de África, el Estado Libre de Oranje y el Transvaal. La siguiente etapa en el desarrollo de Sudáfrica llegó con el descubrimiento de vastas reservas de diamantes en Kimberly en 1867 y de ricas minas de oro en Johannesburgo en 1886. Esta enorme riqueza mineral del interior convenció de inmediato a los británicos de ampliar su control sobre toda Sudáfrica. La resistencia del Estado Libre de Oranje y el Transvaal condujo a las famosas guerras de los bóeres en los periodos 1880, 1881 y 1899-1902. Tras una derrota inicial inesperada, los británicos consiguieron unir los estados africaneres con la provincia del Cabo y Natal para fundar la Unión Sudafricana en 1910. Más allá de las luchas entre africaneres y británicos, el desarrollo de la economía minera y la expansión del asentamiento europeo tuvieron otras implicaciones para el desarrollo de la zona. Lo más destacado es que generaban demanda de comida y otros productos agrícolas y crearon nuevas oportunidades económicas para los nativos africanos tanto en la agricultura como en el comercio. Los Esosas, en el Siskey y el Transkey, reaccionaron rápidamente a aquellas oportunidades económicas, como documentó el historiador Colin Bundy. Ya en 1832, incluso antes del boom de la minería, un misionero moravo en el Transkey observó el nuevo dinamismo económico de estas áreas y destacó que los africanos demandaban los nuevos productos de consumo que la expansión de los europeos les había empezado a revelar. Escribió, para obtener estos objetos, intentan conseguir dinero con el trabajo de sus manos y compran ropa, palas, arados, carros y otros artículos útiles. La descripción del comisario civil John E. Ming de su visita a Fingolandi, en el Siskey, en 1876, es igualmente reveladora. Estoy muy sorprendido por el gran avance realizado por los fingues en pocos años. Dondequiera que iba, encontraba cabañas o viviendas de ladrillo o piedra. En muchos casos, se habían levantado casas de ladrillos sustanciales. Y se habían plantado árboles frutales. Allí donde era posible hacer disponible un curso de agua, se había realizado la tierra, se había cultivado hasta donde podía regarse. Las laderas de las montañas e incluso las cimas, se cultivaban siempre que se pudiera introducir un arado. El alcance de la tierra me sorprendió. No he visto una zona tan grande de tierra cultivada durante años. Igual que en otras partes del África subsahariana, el uso del arado era nuevo en agricultura, pero, cuando se le daba la oportunidad, los agricultores africanos parecían estar bastante preparados para adoptar la tecnología. También lo estaban para invertir en carros y trabajos de riego. A medida que se desarrollaba la economía agrícola, las rígidas instituciones tribales empezaron a ceder terreno. Son muchas las pruebas de que se produjeron cambios en los derechos de propiedad de la tierra. En 1879, el magistrado Dung Simculo, al este de Gricolandia, en el Transkei, observó el deseo creciente por parte de los nativos de ser propietarios de la tierra. Han comprado 38.000 acres. Tres años después, registró que alrededor de 80.000 agricultores africanos del distrito habían comprado y empezado a trabajar en 90.000 acres de tierra. Es indudable que África no estaba al borde de la revolución industrial, pero se estaba produciendo un auténtico cambio. La propiedad privada de la tierra había debilitado a los jefes y posibilitó que hubiera hombres nuevos que compraban tierra y se enriquecían, lo que era impensable solamente unas décadas antes. También ilustra lo rápido que la debilitación de las instituciones extractivas y de los sistemas de control absolutista puede conducir al dinamismo de la economía recién descubierta. Una de las historias de éxito fue la de Stephen Songhica en el Ciskey, un agricultor de origen humilde y artífice de su propio éxito. En un discurso de 1911, Songhica comentó que, la primera vez que contó a su padre su deseo de comprar tierras, su padre respondió, ¿Comprar tierras? ¿Para qué quieres comprar tierras? ¿Acaso no sabes que toda la tierra es de Dios y que él se la dio solamente a los jefes? La reacción del padre de Songhica era comprensible, pero no sirvió para detener a su hijo, que consiguió un trabajo en la ciudad del rey Guillermo. Stephen señalaba lo siguiente, habría astutamente una cuenta de banco privada a la que desviaba parte de mis ahorros. Lo hice hasta haber ahorrado 80 libras, compré un par de bueyes con yunta, herramientas, arado y el resto de la parafernalia agrícola, ahora, he comprado una granja pequeña. No puedo recomendar encarecidamente la agricultura como profesión a los demás. De todas formas, deberían adoptar métodos modernos para conseguir beneficios. Una prueba extraordinaria que apoyaba el dinamismo económico y la prosperidad de los agricultores africanos en este periodo se revela en una carta enviada en 1869 por un misionero metodista, W.J. Davies. Escribía a Inglaterra, y anotó con placer que había reunido 46 libras en efectivo para el fondo de ayuda del algodón de la Mkazire. En este periodo, los prósperos agricultores africanos donaban dinero para ayudar a los pobres trabajadores textiles ingleses. No es de extrañar que este nuevo dinamismo económico no gustara a los jefes tradicionales que, en un patrón de comportamiento que ya nos resulta familiar, consideraban que aquello reducía su riqueza y su poder. En 1879, Matt Eulitt, el magistrado jefe del Trans-Key, observó que había oposición a medir la tierra para que pudiera ser dividida en propiedad privada. Registró que algunos de los jefes se opusieron, pero la mayoría de la gente aprobaba la idea. Los jefes consideran que conceder títulos individuales destruirá su influencia entre los jefes de las tribus. Los jefes también se resistían a las mejoras realizadas en la tierra, como hacer canales de riego o construir vallas. Consideraban que aquellas mejoras eran solamente un preludio de los derechos de propiedad individual de la tierra, el principio del fin para ellos. Los observadores europeos incluso notaron que los jefes y otras autoridades tradicionales, como los médicos, intentaban prohibir todas las maneras europeas, que incluían cultivos nuevos, herramientas como el arado o artículos de comercio. De todas formas, la integración del CIS-Key y el Trans-Key en el estado colonial británico debilitó el poder de los jefes y las autoridades tradicionales, y su resistencia no bastaría para detener el nuevo dinamismo económico de Sudáfrica. En Fingolandi, en 1884, un observador europeo notó, el pueblo nos ha trasladado su la alta. Sus jefes se han convertido en una especie de terratenientes con título nobiliario. Sin poder político. Ya no temen los celos del jefe o el arma mortal, el curandero, que ataca al rico propietario de ganado, el consejero capaz, la introducción de costumbres nuevas, el agricultor diestro, reduciéndolos a todos al nivel uniforme de la mediocridad. Los miembros del clan Fingo, que ya no temen todo esto, son hombres progresistas. Aunque todavía sean pequeños campesinos, son propietarios de carros y arados. Abren canales de riego. Son dueños de un rebaño de ovejas. Aquel nivel ínfimo de instituciones inclusivas y la erosión de los poderes de los jefes y de los límites que imponían bastaron para iniciar un vigoroso boom económico africano. Por desgracia, duraría poco. Entre 1890 y 1913, llegaría un fin abrupto y daría un giro radical. Durante este periodo, hubo dos fuerzas que destrozaron la prosperidad y el dinamismo rural que habían creado los africanos en los 50 años anteriores. La primera fue el antagonismo de los agricultores europeos que competían con los africanos. Los agricultores africanos prósperos habían reducido el precio de los cultivos que también producían los europeos. La respuesta de los europeos fue hacer que las empresas africanas desaparecieran del sector. La segunda fuerza fue aún más siniestra. Los europeos querían tener mano de obra barata para su floreciente economía de minería y solamente se podían asegurar de tenerla empobreciendo a los africanos. Eso es lo que hicieron metódicamente durante las siguientes décadas. George Albu, presidente de la Asociación de Minas, dio un testimonio ante una comisión de investigación en 1897, en el que describe brevemente la lógica de empobrecer a los africanos para obtener mano de obra barata. Explicó que proponía abaratar la mano de obra sencillamente diciendo a los chicos que su sueldo había bajado. Este es su testimonio. Comisión. Suponga que los cáfirs africanos negros se retiran a sus kraal corrales. ¿Estaría a favor de pedir al gobierno que impusiera el trabajo forzado? Albu, sin duda, lo haría obligatorio, ¿por qué se debería dejar que un negro no hiciera nada? Creo que un kafir debería estar obligado a trabajar para ganarse la vida. Comisión. Si un hombre puede vivir sin trabajar, ¿cómo le puedo obligar a hacerlo? Albu, ¿cobro el impuesto? Entonces, Comisión. Entonces, ¿no permitiría que el kafir tuviera tierras en el país, pero debe trabajar para el hombre blanco y enriquecerlo? Albu, debe hacer su parte del trabajo para ayudar a sus vecinos. Tanto el objetivo de acabar con la competencia de los agricultores negros como el de desarrollar una gran mano de obra barata se lograron al mismo tiempo gracias a la ley de las tierras de nativos de 1913. La ley, que anticipaba la idea de Lewis de la economía dual, dividía Sudáfrica en dos partes, una moderna y próspera y otra tradicional y pobre, pero esta prosperidad y esta pobreza de hecho las creó la propia ley. Declaraba que el 87% de la tierra debía entregarse a los europeos, que representaban alrededor del 20% de la población. El 13% restante sería para los africanos. Evidentemente, esta ley tuvo muchos precedentes, porque los europeos habían ido confinando poco a poco a los africanos a reservas cada vez más pequeñas. Sin embargo, fue la ley de 1913 la que institucionalizó definitivamente la situación y preparó el terreno para la formación del régimen del apartheid sudafricano, en el que la minoría blanca tenía tanto los derechos políticos como económicos y la mayoría negra estaba excluida de ambos. La ley especificaba que varias reservas de tierra, que incluían el Transkei y el Siskei, se convertirían en los territorios nativos africanos, denominados Homelands. Posteriormente, dichos territorios se conocerían como Bantustans, otra parte de la retórica del régimen de la apartheid de Sudáfrica, ya que afirmaba que los pueblos africanos de Sudáfrica no eran nativos de aquella zona, sino que descendían del pueblo Bantú que había emigrado desde el este de Nigeria unos mil años atrás. Por lo tanto, no tenían más, y, evidentemente, en la práctica, tenían menos, derechos a la tierra que los colonos europeos. El mapa 16 muestra la ridícula cantidad de tierra asignada a los africanos en virtud de la ley de las tierras de nativos de 1913 y de la posterior ley de 1936. También registra información de 1970 sobre el alcance de una asignación de tierra similar que tuvo lugar durante la construcción de otra economía igual en Zimbabue, que comentaremos en el capítulo 13. La legislación de 1913 también incluía cláusulas destinadas a impedir que los aparceros y escuáteres negros trabajaran la tierra en propiedades de blancos con un oficio que no implicara alquilar su mano de obra. Como explicó el secretario de Asuntos Nativos, el efecto de la ley era poner fin para el futuro a todas las transacciones que implicaban algo en la naturaleza de la colaboración entre europeos y nativos respecto a la tierra o los frutos de ésta. Todos los contratos nuevos con nativos deben ser contratos de servicio. Siempre que haya un contrato de buena fe de esta naturaleza, no hay nada que impida que un empleador pague a un nativo en especies o mediante el privilegio de cultivar un trozo de tierra concreto, sin embargo, el nativo no puede pagar al señor nada por su derecho a ocupar la tierra. Para los economistas de desarrollo que visitaron Sudáfrica en las décadas de los 50 y los 60, cuando la disciplina académica estaba tomando forma y las ideas de Arthur Lewis se expandían, el contraste entre esta somelands y la próspera y moderna economía europea blanca parecía exactamente el reflejo de la teoría de la economía dual. La parte europea de la economía era urbana, tenía formación y utilizaba tecnología moderna. Las somelands eran pobres, rurales y atrasadas. La mano de obra era muy poco productiva y las personas no tenían formación. Parecía la esencia del África eterna y retrasada. Sin embargo, la economía dual no era natural ni inevitable. Había sido creada por el colonialismo europeo. Sí, las somelands eran pobres y atrasadas tecnológicamente, y sus habitantes no tenían estudios. Pero aquella situación era el resultado de una política gubernamental que había eliminado por la fuerza el desarrollo económico africano y creó una reserva de mano de obra africana o barata y sin formación para ser empleada en minas y tierras controladas por europeos. A partir de 1913, una cifra enorme de africanos fueron echados de sus tierras que pasaron a manos de los blancos y fueron hacinados en las somelands que eran unas tierras demasiado pequeñas para que pudieran ganarse la vida de forma independiente. Por lo tanto, tal y como se había previsto, se verían obligados a buscar sustento en la economía de los blancos, proporcionando mano de obra barata. Cuando se hundieron sus incentivos económicos, los avances que se habían producido en los 50 años anteriores dieron un giro radical. El pueblo dejó sus arados y volvió a trabajar la tierra con asadas. Eso, en el caso de que la trabajaran. Lo más habitual era que simplemente estuvieran disponibles como mano de obra barata, lo que la estructura de las somelands se encargó de garantizar. No solamente se habían destruido los incentivos económicos, sino que también dieron un vuelco los cambios políticos que se habían empezado a producir. El poder de los jefes y gobernantes tradicionales, que había disminuido anteriormente, se reforzó, porque parte del proyecto de crear mano de obra barata era eliminar la propiedad privada de la tierra. Así, se reafirmó el control de los jefes sobre la tierra. Estas medidas lograron su punto culminante en el año 1951, cuando el gobierno aprobó la ley de autoridades Bantu. Ya en 1940, G. Finlay dio en el clavo al explicar lo siguiente. Mientras la tierra está en manos de la tribu, existe la garantía de que nunca se trabajará de forma adecuada y nunca pertenecerá realmente a los nativos. La mano de obra barata debe tener un lugar de crianza barato, así que se entrega a los africanos, que deben asumir los gastos. El despojo de los agricultores africanos condujo a su empobrecimiento en masa. Además de crear la base institucional de una economía atrasada, creó a la gente pobre que la abastecía. Las pruebas disponibles demuestran el cambio radical del nivel de vida en las Omelands después de la ley de las tierras de nativos de 1913. El Transkey y el Siskey experimentaron un prolongado declive económico. Los registros de empleo de las empresas de minería de oro reunidos por el historiador Francis Wilson muestran que este declive era generalizado en la economía sudafricana. Tras la ley de las tierras de nativos y otras, los sueldos de los mineros se redujeron un 30% entre 1911 y 1921. En 1961, a pesar de un crecimiento relativamente estable de la economía sudafricana, estos sueldos todavía eran 12% más bajos que en 1911. No es de extrañar que, durante este periodo, Sudáfrica se convirtiera en el país menos igualitario del mundo. Sin embargo, incluso en estas circunstancias, ¿no podrían los africanos negros haberse abierto camino a la economía moderna europea, crear una empresa o estudiar y empezar una carrera profesional? El gobierno se aseguró de que no pudieran hacer ninguna de esas cosas. No se permitía que ningún africano fuera propietario de ningún bien ni que creara una empresa en la parte europea de la economía, es decir, el 87% de la tierra. El régimen del apartheid también se dio cuenta de que los africanos con estudios competían con los blancos en lugar de proporcionar mano de obra barata a las minas y a la agricultura propiedad de blancos. Ya en 1904, se introdujo un sistema de reserva de trabajo para los europeos en la economía minera. No se permitía que un africano fuera amalgamador, ensayador, operador de tipo banksman, herrero, calderero, pulimentador de metales, moldeador de metales, albañil, y la lista seguía y seguía hasta llegar a operarios de carpintería. De golpe, los africanos tenían prohibido ocupar cualquier puesto de trabajo cualificado en el sector minero. Fue el primer ejemplo de la famosa segregación racial, una de las diversas invenciones racistas del régimen sudafricano. La segregación racial se extendió a toda la economía en 1926 y duró hasta la década de los 80. No es de extrañar que los africanos negros no tuvieran estudios, el estado sudafricano no solamente eliminó la posibilidad de que se beneficiaran económicamente de una educación, sino que también se negó a invertir en escuelas para ellos y desalentó la educación de los negros. Esta política llegó a su punto álgido en los años 50, cuando, bajo la dirección de Hendrik Beruert, uno de los arquitectos del régimen del apartheid que duraría hasta 1994, el gobierno aprobó la ley de educación Bantu. La filosofía que se escondía tras esta ley fue explicada con detalle por el propio Beruert en un discurso en 1954. El Bantu debe ser guiado para servir a su propia comunidad en todos los sentidos. No hay lugar para él en la comunidad europea por encima del nivel de ciertos tipos de trabajo, por esta razón, de que le sirve recibir una formación que tiene como fin la absorción en la comunidad europea, si no puede no será absorbido allí. Naturalmente, el tipo de economía igual expresada en el discurso de Beruert es bastante distinta a la teoría de la economía igual de Levis. En Sudáfrica, la economía igual no era el resultado inevitable del proceso de desarrollo, sino que fue creada por el Estado. En Sudáfrica, no iba a haber un movimiento eficiente de gente pobre del sector atrasado a la moderna a medida que se desarrollara la economía. Al contrario, el éxito del sector moderno se basaba en la existencia del sector atrasado, que permitía que los empleadores blancos lograran enormes beneficios al pagar sueldos muy bajos a trabajadores negros sin cualificación. En Sudáfrica, no habría un proceso por el que los trabajadores sin formación del sector tradicional poco a poco pasarán a tener estudios y cualificaciones, tal y como afirmaba la teoría de Levis. De hecho, se mantenía a los trabajadores negros sin cualificación a propósito y se les prohibía realizar trabajos de alta cualificación para que los trabajadores blancos cualificados no tuvieran competencia y pudieran disfrutar de sueldos elevados. De hecho, en Sudáfrica, los africanos negros estaban atrapados en la economía tradicional, en las homelands. Pero este no fue el problema de desarrollo que mejoraría el crecimiento. Fueron las homelands lo que permitió el desarrollo de la economía de los blancos. Tampoco debería extrañar que el tipo de desarrollo económico que lograba la Sudáfrica blanca, en última instancia, fuera limitado, ya que se basaba en instituciones extractivas que los blancos habían construido para explotar a los negros. Los blancos sudafricanos tenían derechos de propiedad, invertían en educación y podían extraer oro y diamantes y venderlos a buen precio en el mercado mundial. Sin embargo, más del 80% de la población sudafricana estaba marginada y excluida de la gran mayoría de las actividades económicas deseables. Los negros no podían utilizar su talento. No podían ser trabajadores cualificados, empresarios, emprendedores, ingenieros ni científicos. Las instituciones económicas eran extractivas. Los blancos se hacían ricos extrayendo de los negros. De hecho, los sudafricanos blancos tenían el mismo nivel de vida que la población de Europa Occidental, mientras que los sudafricanos negros eran ligeramente más ricos que los del resto de la África subsahariana. Este crecimiento económico sin destrucción creativa, del que solamente se beneficiaban los blancos, continuó mientras los ingresos del oro y los diamantes aumentaba. No obstante, en la década de los 70, la economía dejó de crecer. Y, de nuevo, no será de extrañar que este conjunto de instituciones económicas extractivas se construyera basándose en un conjunto de instituciones políticas altamente extractivas. Antes de su derrocamiento en 1994, el sistema político sudafricano confería todo el poder a los blancos, que eran los únicos a los que se les permitía votar y presentarse como candidatos para ocupar cargos. Ellos dominaban la fuerza de policía, el ejército y todas las instituciones políticas. Estas estaban estructuradas bajo la dominación militar de los colonos blancos. En el momento de la fundación de la Unión de Sudáfrica en 1910, los estados africáneres, el Estado Libre de Oranje y el Transvaal gozaban de un derecho a voto explícitamente racial en el que los negros tenían totalmente prohibida la participación política. Natal y la Colonia del Cabo permitían que los negros votaran siempre que tuvieran suficiente propiedad, algo que, normalmente, no tenían. El estatus quo de Natal y la Colonia del Cabo se mantuvo en 1910, pero en los años 30 los negros ya no tenían derecho a voto explícitamente en toda Sudáfrica. La economía igual de Sudáfrica llegó a su fin en 1994, pero no por las razones que había presentado Sir Arthur Lewis en su teoría. No fue el curso natural del desarrollo económico lo que acabó con la segregación racial y las homelands. Los sudafricanos negros protestaron y se alzaron contra el régimen que no reconocía sus derechos básicos y no compartía los beneficios del crecimiento económico con ellos. Tras el alzamiento de Soto de 1976, las protestas se hicieron más organizadas y más fuertes, lo que, finalmente, acabó con el estado del apartheid. Fue la atribución de poder de los negros que consiguieron organizarse y alzarse lo que finalmente puso fin a la economía igual sudafricana de la misma forma que la fuerza política de los sudafricanos blancos la había creado. Subtítulo. El cambio de rumbo del desarrollo. La desigualdad mundial existe actualmente porque, durante los siglos XIX y XX, algunos países fueron capaces de aprovechar la revolución industrial y las tecnologías y los métodos de organización que aportaban mientras que otros no. El cambio tecnológico solamente es uno de los motores de prosperidad, pero quizás sea el más crítico. Los países que no aprovecharon las nuevas tecnologías tampoco se beneficiaron de otros motores de prosperidad. Como hemos visto en este capítulo y en el anterior, este fracaso se debió a sus instituciones extractivas como consecuencia de la persistencia de sus regímenes absolutistas o porque carecían de estados centralizados. Sin embargo, en este capítulo también hemos mostrado que, en varios ejemplos, las instituciones extractivas que sustentaban la pobreza de esos países estaban impuestas, o, como mínimo, se veían reforzadas, por el mismo proceso que impulsaba el crecimiento europeo, la expansión comercial y colonial europea. De hecho, la rentabilidad de los imperios coloniales europeos a menudo se basaba en la destrucción de estados independientes y de economías indígenas de todo el mundo o en la creación de instituciones extractivas esencialmente desde cero. Como en las islas del Caribe, donde, tras el declive prácticamente total de la población nativa, los europeos importaron esclavos africanos y establecieron sistemas de plantación. Nunca sabremos cuáles habrían sido las trayectorias de las ciudades estado independientes como las de las islas de Banda, Aseo Birmania sin la intervención europea. Pudieron haber tenido su propia revolución gloriosa indígena o haberse acercado lentamente a lograr instituciones políticas y económicas más inclusivas basadas en el comercio creciente de especias y otros productos valiosos. Sin embargo, esta posibilidad fue eliminada por la expansión de la compañía holandesa de las Indias orientales, que acabó con cualquier esperanza de desarrollo indígena en las islas de Banda al llevar a cabo su genocidio. Su amenaza también hizo que las ciudades estado de muchas otras partes del sudeste asiático se retiraran del comercio. La historia de una de las civilizaciones más antiguas de Asia, la India, es parecida, aunque el cambio de rumbo del desarrollo no se debió a los holandeses, sino a los británicos. La India era el mayor productor y exportador de productos textiles del mundo en el siglo XVIII. Los percales y muselinas indios inundaban los mercados europeos y se vendían por toda Asia e incluso en el este de África. El agente principal que las llevaba a las islas británicas era la compañía inglesa de las Indias orientales. Fundada en 1600, dos años antes de su versión holandesa, pasó el siglo XVII intentando establecer un monopolio sobre las valiosas exportaciones de la India. Tuvo que competir con los portugueses, que tenían bases en Goa, Chitagón y Bombay, y con los franceses, que tenían bases en Pondicherry, Chandernagore, Yanami y Karaekal. Lo peor para la compañía inglesa de las Indias orientales fue la revolución gloriosa, como vimos en el capítulo VII. El monopolio de la compañía había sido concedido por los reyes Estuardo, y fue inmediatamente cuestionado después de 1688 e incluso abolido durante más de una década. La pérdida de poder fue significativa, como vimos anteriormente, capítulo 7, porque los productores de artículos textiles británicos fueron capaces de convencer al parlamento de que prohibiera la importación de percal, el artículo comercial más rentable de la compañía. En el siglo XVIII, dirigida por Robert Clive, la compañía cambió de estrategia y empezó a desarrollar un imperio continental. En aquella época, la India estaba dividida en muchos estados que competían, aunque sobre el papel todavía estaban bajo el control del emperador mogol en Delhi. La compañía primero se expandió por Bengala en el este, venciendo los poderes locales en las batallas de Plazae en 1757 y Buxar en 1764. La compañía saqueó la riqueza local y se apoderó de las instituciones impositivas extractivas de los gobernantes mogoles de la India, y quizá incluso las intensificó. Esta expansión coincidió con la contracción masiva de la industria textil india, ya que, al fin y al cabo, ya no quedaba mercado para aquellos productos en Gran Bretaña. La contracción fue acompañada por la desurbanización y el aumento de la pobreza. Se inició un largo periodo en el que el desarrollo dio un giro drástico en la India. Al cabo de poco tiempo, en lugar de producir artículos textiles, los indios los compraban a Gran Bretaña y cultivaban opio para que la compañía inglesa de las Indias Orientales lo vendiera a China. El tráfico de esclavos en el Atlántico repitió el mismo patrón en África, aunque empezara con unas condiciones menos desarrolladas que en el sudeste asiático y la India. Muchos estados africanos se convirtieron en máquinas de guerra cuyo objetivo era capturar y vender esclavos a los europeos. A medida que los conflictos entre distintos grupos políticos y estados se convertían en una guerra continua, las instituciones estatales, que, en muchos casos, todavía no habían alcanzado un grado suficiente descentralización política, se derrumbaron en gran parte de África y allanaron el camino para la persistencia de instituciones extractivas y de los estados fracasados actuales que estudiaremos más adelante. En las pocas zonas de África que escaparon al tráfico de esclavos, como Sudáfrica, los europeos impusieron un conjunto distinto de instituciones, aunque esta vez destinadas a crear una reserva de mano de obra barata para sus minas y granjas. El estado sudafricano creó una economía igual que impedía que el 80% de su población tuviera puestos de trabajo cualificados, realizara una actividad agrícola comercial y creara empresas. Todo esto no explica solamente por qué la industrialización pasó de largo en gran parte del mundo, sino que también describe que el desarrollo económico en ocasiones se alimenta del subdesarrollo, e incluso lo crea, en alguna otra parte de la economía nacional o mundial. отдельigos Es � presidencial del subdesarrollo